Llegó el día ¡Pero qué sorpresa! Te extrañé ¡Mietos! El que lastime a mis hijos me lo llevo Por usted estoy aquí Porque sé que me necesitan Recuperaré mi vida Nosotros éramos felices Mi vida está junto a ti ¿Por qué golpeó? ¡Fuera! Aquí estoy Y lo vamos a enfrentar ¿Qué tuntas? ¡Fuera! Yo te amo, Oscar Reyes ¡Fuera! 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 ¡Fuera!